La hora se ha llegado y necesito de tu fuerza y protección para vencer a Sabés que quedé tembado, yo he tembado, sé que es más fuerte que yo. Me has hecho jinete, latadero, campanario, músico. Me dice la dicha de ser locutor y me has hecho feliz. Nosotros los jinetes en esta noche no te pedimos favores imposibles. Solamente pintoramos que nos des el valor y la destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jolipeos. Nunca fuiste jinete del apocalipsis en esta vida. Vida que quieres que vivamos con el único fin, planarnos el pan de cada día y divertir a todos tus hijos. Pero cuando se haya llegado aquel inevitable día de nuestro último jolipeo, cuando nuestras piernas con todo y espalda se afloje y dentro de los brazos, dentro de los brazos no soporten el chicoteo, de enfrentar la situación de un último retado. Y la gente, los canaderos, y la música cae. Y tú no llames allá donde todas las tardes será de triunfo y gloria para nosotros, tus hijos. Tú no digas, dale cuenta, que la gente fuera capaz, venga a los cabezales temporales y ladrientes, tu monta esta noche, hijo mío, la he dado por buena. Amén, 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 amén. ¡Venga el aplauso! ¡Venga la mañana, muchachos! ¡Venga el saludo, sí, señor! Oiga, pero yo no escucho el aplauso bonito para San Francisco de Sils, ¡el aplauso, maldito, de la noche! ¡Venga el saludo bonito! ¡Venga la mañana, muchachos! ¡Venga la mañana! 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 ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Contentos, agradecidos! ¡Te lo damos a toda la gente que ya está! ¡Vamos, perdón! ¡Vamos, nosotros! ¡Tr 못ón, no escuchamos! ¡Tú, no. ¡No! ¡Qué marzo! ¡Qué marzo! ¡Qué marzo! ¡Qué marzo! ¡Qué perra un brazo! ¡Qué perra monta! ¿Por qué no le aplaude? ¿Por qué no le aplaude? ¿Por qué no le aplaude más? ¡Paramédicos! 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 ¡No se lo dije! ¡Desde un principio yo lo vi! ¡Baramédicos! ¡Paramédicos! ¡Gracias por ver el video! 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 papá, ya estás. Mi reina, ¿ya les gustó alguno para pareja de juego? ¿Ya les bateó alguno? ¡Ey, está bueno el chisme, chingada! Ahorita por pendejas les va a tocar el changoleón. Sí, bueno. Me voy a preguntar. Tía, ¿ya les gustó alguno para participante, para compañero de juego? ¿Sí o no, chingada? La neta, no se emocione, es para compañero de concurso, no más. No es para que se casen, chingada. ¿Ya les gustó alguno? Ah, ¿sabes qué, güey? Hola, por venganza, venganse para acá todos. Venganse para acá. Así es como están, así es como están en una fila. Ya vimos lo que, hay nomás, hay nomás. Ya vimos lo que traen ellos. Pero por los mil manos, más lo que se agregue, ahora vamos a ver qué es lo que traen ellas. El público es el jurado de este concurso. Y desde aquí empiezan a ver qué participante es la que le echa más ganas, qué participante se merece el premio. Así que, un poquito más movidita santanera. Si la tenemos, márquenle y ellos perrean. Así. Así. Así nos. Así nos. Así, ming, ming. Ming, ming, ming. ¡La chacada! ¡La chacada! Eso! Mauro, mera, mía. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, Santanera! ¿Qué dice el Padre? Yo les quise ayudar Todas juntas Pero ahora para que se les quite Pásame una silla, tata Pásame una silla, dos O dos, dos que no estén ocupando Pásame una silla o dos sillas que no estén ocupando Porque esto se va a descontrolar Desde aquí mi raza Ya está usted viendo ¿Quién le echa más ganas? ¿Quién se perfila? Para merecer el premio de los mil barros ¿Sale? Ya está, ya está, ya está Bien, entonces ganamos ¡Vamos! Ahora No quisieron bailar todas juntas Ahora Una por una Aquí traíte la vida Sí, güey Dijimos cuando empezó el concurso Que este concurso Era para viejas chingonas La que baile mejor Tiene derecho a escoger primero El que quiera Y va avanzando Para ganarse Los mil barros La que no Pues le va a tocar El hijo del chuki Si la tenemos Santanera Márcale Y ella baila Así Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Alce la mano La que realmente quiera concursar Luego está todo el pinche show rogándoles A la chingada La que sí quiera concursar Sí, bueno, pues a la chingada Sáquense Venga, pues Ya está Una chingona, eh No se roje Márcale Santanera Dice Venga, 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 venga Arriba, morena Arriba, papá Sube, 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 sube Arriba, 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 arriba Súbete, súbete Vale, bailando Bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando ¡Bailando, chingos! Lico, rico, 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 rico Pa' que gozas de mí, pa' que gozas de mí, pa' que gozas de mí Pero con otro amor Se acabó la existencia Deja, dija, 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 deувати Deja, dija, 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 deadura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!